Pues nos da la razón, la invitada del día de hoy, una persona que pues lo conocí en un evento internacional, una mujer emprendedora, que ha hecho su camino en el tema de marketing digital y ha sido una persona que ha generado sus estrategias y ha compartido todo su conocimiento a través de su canal digital, a través de los podcasts y a través de una serie de videos y entrevistas a un sinnúmero de personas que están en el tema de la digitalización. ¿Me confirman, por favor, si tenemos ya la presencia de nuestra invitada del día de hoy? Pues sí, bienvenida, Katy, a este Café Digital. Pues hoy día es un día muy especial para nosotros. Estamos a vísperas de empezar nuestro evento Business Day 2020 el día de mañana y es un gusto tenerte con nosotros aquí, Katy, en este Café Digital. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, mi querido Jorge? Qué gusto, qué gusto estar aquí en este espacio y saludando a tu audiencia. También un placer estar aquí, compartir contigo, pues, aquellos tips y algo que me apasiona, que es el marketing digital. Claro que sí. Gracias, Katy, por aceptar nuestra invitación. Pues a Katy la conocí en un evento en Bogotá. De esos eventos que nosotros empezamos a participar, a salir y empezamos a generar todo este conocimiento. Y un día en un desayuno conversamos y dije, Katy, ¿dónde eres? De Ecuador. Perfecto. Entonces, ahí empezó nuestra comunicación que la mantenemos hasta el día de hoy, cada uno haciendo lo que nos apasiona, lo que nos gusta. Y pues hoy día es un gustazo tenerte aquí, Katy, con nuestra audiencia. Nuestro tema de hoy es marketing digital, estrategias para sobresalir ante la competencia. Katy es una persona experta en este tema de marketing digital. Así es que ustedes van a tener una información de primera mano de muchísimo valor. Y por eso, déjenos sus preguntas. Déjenos sus preguntas para el día de hoy, que Katy nos va a estar respondiendo y nos va a compartir su conocimiento y nos va a dar los tips necesarios para hacer este cambio y aprovechar estas estrategias de salir hacia las plataformas digitales. Bueno, Katy, vamos a empezar con esto con una pregunta de esta manera. Cuéntanos, Katy, ¿cómo empieza tu relación con el marketing digital y en qué cambió el marketing digital desde tus inicios hasta el día de hoy? Porque tú eres una persona que se abrió en este campo, en este mundo y ahora pues se convirtió en una experta en hacer el tema de marketing digital y es tu pasión. Sí, claro que sí. Bueno, contarte que yo de profesor soy ingeniera en sistemas y de alguna manera algo vinculada con el tema de la tecnología, ¿no? Luego me dediqué a emprender. Sabía que lo mío no era estar en una posición de dependencia laboral. Entonces, me abrí camino en muchas áreas que yo creo que eso ha dado, digamos, la experiencia de poder ahora apoyar a muchos emprendimientos de diferentes sectores, en diferentes facetas, desde emprender desde cero hasta ya pymes que se consolidan y que buscan ya nuevas estrategias. Y pues, este, justamente por mi negocio y efectivamente en el evento que tú comentas que nos conocimos a nivel internacional, era para promover el tema de mi negocio. En ese momento era un negocio de comercialización de uniformes, que era una empresa familiar. Y desde ahí me comenzó a entrar el gusanito de entender y comencé a investigar, a capacitar, que son, ya lo veremos a lo largo de la entrevista, son las nuevas habilidades, aquellos skills que necesitamos hoy por hoy obligados a estar en constante aprendizaje. Y pues, de hecho, de este constante aprendizaje, me involucré muchísimo en implementación de estrategias de marketing digital y que ahora deslindé todo negocio físico que en algún momento pude tener y ahora, pues, montado una agencia de marketing digital dentro de katiaman.com, donde apoyamos a todas las empresas, a las pymes sobre todo, para implementar estrategias dependiendo el sector, dependiendo en el estado en el que estén, porque no a todo el mundo le sirve todo, ¿no? Y esto iremos ya viendo a lo largo de la entrevista. Precisamente, Katia, este tema del manejo del marketing digital y las estrategias es básico en el proceso que nosotros como empresas, negocios, tenemos que tomar en cuenta a la hora de presentarnos, o de tener una presencia digital. Y como le mencionabas, pues, no a todos les sirve lo mismo, no les calza a todos, pues, y este es el cambio que tenemos que hacer en nuestros negocios, y más aún en esta situación que nos encontramos en hoy día, y que de pronto algunos negocios todavía no están conectados con este tema de la tecnología, y que de alguna manera lo tienen que hacer porque es algo necesario en esta situación. Katia, una pregunta, ¿qué beneficios nos da la digitalización al momento de querer posicionar nuestra marca y nuestra empresa? Bueno, yo diría que son muchísimos. El hecho de que el marketing digital per se es una manera de llegar a un público objetivo de manera más eficiente. Pues antes, comparemos antes, hace un par de años atrás, la gente tenía la televisión, la radio, el periódico, para darse a conocer. Y es el típico, pues, matar mostas a cañonazos, donde tú llegas, de pronto inviertes mucho con un mensaje masivo a gente que le interesa y a gente que no le interesa. El marketing digital te ayuda a conseguir aquellos leads precisos. Obviamente, hay que hacer las tareas antes, hay que identificar muchas cosas, la propuesta de valor, cuál es tu nicho de mercado, cuáles son tus diferentes subnichos, y, pues, tener un mensaje claro y llegar a estas audiencias, ubicar dónde están. Ya veremos después que no todas las redes sociales, hay gente que dice que quiero estar presente en todas las redes sociales. No necesariamente. ¿Dónde está tu audiencia? Ahí tienes que estar. Entonces, te diría que una de las cosas básicas es poder llegar de manera estratégica a aquella audiencia que tú quieres, que tú quieres servir con tu propuesta de valor, para dar a conocer tu portafolio de servicios. Y, pues, incluso va más allá, el que tú puedes medir. Tú puedes a través de, pues, analítica web, todas las herramientas hoy por hoy digitales te permiten hacer reportería, análisis de ver todo lo que hiciste, qué impacto tuvo. Y esto es un constant, esto ayuda muchísimo porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, esto es un constante prueba-error, ¿no? Porque no, igual, tú puedes implementar una estrategia en el mismo sector, por ejemplo, en el tuyo, en el que estás de software. Lo que tú aplicas para una empresa no necesariamente a la misma, a otra empresa, la competencia de software le va a servir. Entonces, esto ayuda muchísimo en esta, yo diría que es un círculo virtuoso de crecimiento siempre y cuando, pues, se lo maneje de esa forma. Katia, cuando nosotros estamos en un, con esa iniciativa de poder hacer, de llegar a nuestros clientes, de buscar a los clientes, de buscar a la audiencia, pues, en el, en, en una empresa que tiene un presupuesto para eso, de pronto hasta tienen sus equipos y su departamento en los corporativos o en una empresa más consolidada, le resulta más fácil entender todos estos temas y, obviamente, tener un equipo que trabaje con todas estas metodologías y con todo el conocimiento de marketing digital y, pues, vayan hacia los mercados objetivos. En el segmento de las pymes y en los pequeños negocios a los que estamos nosotros orientados con nuestros productos y nuestros servicios, no sucede eso, pues, las personas no tienen ese, ese equipo técnico, ese departamento y, de pronto, por ahí existen personas que, de alguna manera, tratan de ayudarle con su conocimiento, pero no aplicando una metodología, las estrategias o siguiendo un paso a paso para que esto se convierta en realidad en una herramienta positiva y que le ayude, en realidad, al comercio, ¿no es cierto? Entonces, ahí vienen, de pronto, malas experiencias, decepciones de las personas que aplican esto y su pensamiento es, esto no sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay todo ese proceso, ese paso a paso que se sigue y eso es lo que quienes estamos en este proceso de cambio, en llevar los negocios hacia plataformas digitales, tratamos de llegar a las personas e indicarles que esto tiene que ser un proceso, tiene que ser un paso a paso como tú lo mencionabas. Entonces, ¿cómo nosotros, de qué manera nosotros podemos aplicar el marketing digital a nuestros negocios y empresas? ¿Haciendo qué? ¿Empezando por dónde? Bueno, qué valioso lo que dices y efectivamente no. Posiblemente para empresas más grandes que tengan ya un presupuesto sea mucho más fácil, pero el reto es para los emprendedores, para aquellos que están saliendo, aquellas empresas que no se dan el lujo de tener a alguien o un equipo, un equipo menos de pronto una persona que esté a cargo dentro del, de marketing digital. Lo primero que diría yo es la capacitación. Hay que capacitarse. Hoy por hoy los emprendedores, los dueños de negocio, las pymes tienen que estar constantemente capacitándose en estas nuevas habilidades. Tú mencionaste en una introducción dentro de la entrevista que el COVID aceleró, de hecho yo cuando hice una entrevista un experto en data chileno, mencionaba que el crecimiento digital se vio en estos meses un crecimiento de aproximadamente los 5 años que se proyectaba. Entonces es vertiginoso. Esto nos empujó a que efectivamente... ¿Aló? Se nos fue el audio un momentito, pero sí te escucho, Katia. Sí. Entonces te decía que pues el tema digital vino para quedarse. Entonces hoy por hoy es obligado que debemos capacitarnos. Eso por un lado. Por otro lado, yo había mencionado también en algunos episodios atrás en mi podcast que siempre es bueno, aparte de que tú tengas una capacitación para básica, puedas apoyarte de un asesor, de una guía, de un mentor, alguien que tenga ya un conocimiento. Si tú vas a adquirir, por ejemplo, vamos a adquirir y esto yo lo recomiendo, cuando alguien quiere crecer de manera sostenida debe arrancar desde una buena página web que represente o esté reflejado todo su portafolio de servicios, todo lo que quiera hacer, porque dentro de esa página web va a poder crecer. Digamos que esta empresa pequeña quiere hacer su página web y busca diferentes opciones en el mercado, unas más caras, unas más baratas y todo el mundo, todos aquellos proveedores le van a decir sí, pues la mía es la mejor. Y tú cómo sabes si es la mejor? No tienes de pronto todos sus conocimientos técnicos. Ahí es donde lo lógico y esto aplica para diferentes áreas, no? Pero estamos enfocándonos en el marketing digital, donde enfoques a un asesor o a alguien que sea la contraparte, que te ayude a un tercero, que te ayude a validar si es que estos tres proveedores, cuál de ellos es el mejor, cuál te conviene a ti y por qué. Si me explico, entonces ahí de pronto podríamos evitar estas frustraciones que muchas veces pasa y la gente dice no, esto no funciona, más lo que invertí en Facebook Ads, me gasté la plata y no conseguí nada, ni un prospecto ha pasado y es porque de pronto la gente por desconocimiento se lanzó en algo, por eso el tema de capacitarse primero en forma general y luego pedir apoyo a alguien o un tercero que te ayude a identificar que aquellos proveedores que tú vayas a conseguir en esta área del marketing digital sean los idóneos para ti. Precisamente eso es lo que nosotros podemos empalpar en nuestro segmento, en el segmento de las pymes al que nosotros nos enfocamos y es esta frustración, como tú me lo mencionabas, de los clientes al ver que en realidad no están teniendo el feedback necesario o no llegan a tener sus conversiones. El objetivo de esto es seguir un camino, un proceso para que puedan validarlo directamente ellos como negocio y hacer las métricas necesarias para poder saber si está funcionando o si no está funcionando y si debo cambiar de estrategias y como tú mencionabas, Katy, ahí el asunto es tener esa contraparte, esa contraparte que ya ha cambiado negocios, que ya ha hecho transformación de negocios, que ya ha digitalizado y ofrecerle o darle el camino adecuado de la mejor plataforma o herramienta para ese negocio y eso es lo que buscamos precisamente en espacios como esto entregarles a ustedes. Y más aún cuando son emprendimientos, ¿no? Porque tú sabes en un emprendimiento pues los recursos no son los que podríamos esperar para hacer todas las campañas necesarias y todo y tienen que ser mucho más efectivos. Katy, ¿puedes explicarnos cómo el marketing puede ser una alternativa para salir adelante en esta crisis que estamos pasando y cómo eso realmente para nosotros puede ser una herramienta que nos ayude? Mira, ahora en esta época yo diría que un modelo de negocios que se está implementando y es generalizado es el modelo freemium. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos software hace services y muchas tecnologías, muchas herramientas tecnológicas, comienzan de ser gratuitas y luego de pago. Entonces, esto es un mecanismo o esta es una oportunidad, digámoslo así, súper grande que antes las empresas de hace años atrás no las tenían y que ahora tú puedes probar herramientas y ver si es que efectivamente te va a servir la herramienta para compartir. ¿Por qué digo esto? Porque todo el enfoque de marketing digital, de automatización de procesos internos dentro de la empresa, que es súper importante, te va a servir apalancarte de esta tecnología. La tecnología es súper, va de la mano, súper bueno. Por eso los servicios que tú das también ayudan justamente en este servicio, en este proceso interno de las empresas, facturación, venta, en fin. Y el marketing digital está para complementar esto, ¿no? Entonces, el marketing aplicando un buen marketing digital, lo que haces es nutrir de una base de datos o de leads o de potenciales clientes calificados de manera constante. Esa sería la lógica al final para que ya sea que tú tengas un canal propio de venta, es decir, una tienda online y puedas vender directamente y todo el proceso sea digital, o a su vez que esto lleve, pues habrá productos o servicios que son más altos, más difíciles de vender en una tienda online, que entra de pronto al departamento, luego departamento de ventas para que pueda hacer la gestión. Entonces, el marketing digital hoy por hoy, es lo que decía incluso al inicio, te permite llegar y segmentar de manera más clara y estar de manera constante adquiriendo esos potenciales clientes. Nosotros, dentro de nuestros clientes, hemos visto cómo el cliente tiene separados sus procesos. Por un lado, tiene su proceso de ventas, por otro lado, tiene su parte contable y de pronto utiliza un software en la parte del core contable para manejar su parte de inventarios o lo que se requiere como información para las entidades de control. Por otro lado, está de pronto el área comercial y de ventas y por otro lado, por ahí alguien les ayuda en hacer algún tema de Facebook o alguna situación de una página web. Estas islas que nosotros tenemos ahí, todas estas islas que están ahí, ¿cómo es que en la actualidad nos ayudan o nos perjudican? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con eso, Kat? Bueno, esta es una realidad la que has mencionado. Muchas empresas tienen la data regada por todo lado, muchas aplicaciones, y mientras más aplicaciones tenga va a ser más difícil que la empresa pueda consolidar esta información. Y sobre todo también otra cosa que tú dijiste al inicio era que esta información, si sabemos manejarla, nos va a permitir tener ahí la toma de decisiones más acertadas hacia el futuro. Bueno, ¿qué te puedo decir? Dentro del constante aprendizaje, y esto viene muy bien en lo que ya está, ya mismo llega la quinta revolución industrial, donde nosotros debemos, ¿cuál es la característica? Que la tecnología cada vez es más rápida de lo que nosotros estábamos habitualmente acostumbrados. O sea, recién nos estamos acostumbrando a una herramienta y ya viene otra. Entonces, pues primero, la gente de la empresa debería reunirse y decir, bueno, ¿qué es lo que quiere la empresa? Organizarse primero y decir, ¿qué herramientas tengo? Y ir probando. ¿Esta me sirve? ¿Esta no me sirve? ¿Puedo integrar? De hecho, dentro de marketing digital para automatizar publicaciones, para hacer ciertas cosas propias de marketing digital, encuentras también herramientas que te ayudan. Pero una de las cosas importantes, y hablando un poquito más técnico, sería, ¿esta herramienta tiene un API desarrollado para poder conectar esta aplicación con la tienda? Si no la tiene, pues no me la meto, no me pongo a trabajar en esa herramienta porque no me va a ayudar. Entonces, dentro de cada área podemos encontrar diferentes soluciones y ahí está la dinámica de estar constantemente pensando si me sirve o no me sirve. No podemos decir, ah, ya me quedé con este, esta me sirvió y me olvido del resto. No, puede ser que ahora te sirve, pero puede ser que viene otra y que te ayuda a gestionar de manera más eficiente. Y sobre todo, el objetivo es tener la información mientras en menos lugares posible es mejor. Es decir, por eso aquí viene bien un RP, un CRM concentrado todo de una sola para que tú puedas mantener toda la data ahí, ¿no? Incluso que ahí puedas incorporar marketing digital, ventas, logísticas, contabilidad. Esto es pensando y esto yo creo que forma parte de la visión y el liderazgo que deben tener los gerentes, los líderes de las empresas en proyectar su empresa, ¿no? Y apalancarse en una tecnología que les ayude a eso. Hoy en día, pues es muy necesario tener esa integración de todas las herramientas y todos los procesos para poder tener al instante, en tiempo real, toda esa información y poder reaccionar. Actualmente, la situación va cambiando pues semana tras semana, no es como antes de pronto hacíamos una planificación trimestral y hacíamos un plan estratégico para tres, cinco años. Entonces, realmente eso me parece que hoy día se terminó, sí. Hoy día tiene que ser un tema de poder ir caminando a la rapidez como la tecnología va avanzando y como la competencia también lo va haciendo, ¿no? Porque la competencia está caminando, está invirtiendo, está haciendo todo lo que corresponde a su organización para salir adelante y de pronto nosotros estamos de brazos cruzados esperando a ver que esto pase y que mañana volvamos a una normalidad y eso realmente no va a suceder y tenemos que trabajar. Y aquí es donde, en este espacio es donde les estamos a ustedes brindando esta información, este contenido con personas que tienen este conocimiento y adicional pues queremos invitarles al evento Business Day 2020 el día de mañana y el día jueves de 2 a 8 de la noche. Les vamos a dejar aquí el link para que ustedes puedan reservar su asiento. Un evento gratuito que ustedes van a poder aprovechar para tener, para poder generar ese conocimiento y tomar acción de todos estos speakers que les vamos a tener en este evento online y va a ser de mucho beneficio para ustedes. Katia, ¿qué herramienta podemos utilizar nosotros como pequeños negocios? Parte de nuestros grupos de clientes son pequeños negocios que no están de pronto con una estructura y que además de eso no son todavía una empresa, son pequeños emprendedores que han tenido sus negocios pero que tienen la necesidad de tener esta presencia digital. ¿Con qué herramientas o cuál sería el camino que ellos deben tomar para tener esa presencia digital? Bueno, la pregunta yo diría depende, pero en forma general digamos, si estamos enfocándonos a empresas, ni siquiera empresas, emprendimientos, de pronto la tienda en el barrio, la ferretería, en fin, va a depender muchísimo. Digamos, pongamos un ejemplo, digamos que es una ferretería, es una ferretería que tiene un lugar físico. Bueno, primero trabajaríamos, y es lo que yo recomiendo, con herramientas gratuitas de Google. Todas las, desde el Gmail, yo tengo un CRM que puedo instalar dentro de Gmail, que es gratuito. Recuerdan que les decía la versión premium, hay muchas cosas que yo puedo utilizar de manera gratuita. Puedo, si es que soy un negocio a pie de calle, montarme la ficha de negocios de Google My Business, donde yo pueda georreferenciar mi negocio y cuando alguien busque un producto relacionado al mío, pues salga mi ficha, ¿no es cierto? Este es gratuito. Gente que de pronto dice, Katia, es que no tengo ni siquiera para la web. O la gente me dice, no, normalmente yo lo que estoy bien en Facebook, estoy bien en Instagram, ¿para qué me voy a crear una web? Bueno, en realidad es importante. ¿Pero no tienes para la web? Bueno, dentro de la ficha de Google My Business puedes crear temporalmente una web. E incluso ayuda muchísimo para validar la idea. Hay mucha gente que hoy por hoy post-COVID se ha quedado sin trabajo y lo que hace es emprender. Entonces, si tienes una idea, un conocimiento y quieres eso potenciarlo, validando la idea con la mínima inversión posible es donde vas a poder ver si es que funciona o no funciona. Y luego ahí sí, utilizarás las herramientas ya pagadas, invertirás en publicidad. Bueno, ¿qué otra cosa que me voy por otro tema? Son las redes sociales. Sí que es importante tener un mínimo branding, decir, ¿qué quiere que proyecte mi marca? Los colores, las tipografías, lo básico. Y para esto, por ejemplo, una herramienta que te sirve muy bien es Canva o la Unchaco, que es otra herramienta que te permite hacer el diseño, ¿no es cierto?, de manera gratuita, es decir, para que no inviertas lo mínimo necesario. Y eso tengas una buena presencia en todas las redes sociales. Lo importante aquí es, ojo, yo me apalanco en todas las redes sociales, ya sea YouTube, Facebook, la misma, la propia ficha que se maneja como una red social. Pero todas ellas apuntan a mi web. Yo llevo tráfico a mi web y no viceversa. Hay veces que la gente de la web lleva a sus redes sociales y esto es un error. Lo importante es que si yo ya le llevo a mi casa, es como que si yo le traigo a mi local para que vea, que conozca los productos, que me deje su información para después visitarle, no voy y le llevo a otro lugar donde no tengo pleno control. Recordar que en las plataformas de todas las redes sociales no tengo control sobre él. Pueden cerrarme la cuenta y puedo tener millones de seguidores y a Facebook o YouTube no le va a importar nada si por OV tú dices, o ellos dicen que tú incumpliste una política. Pero no va a pasar lo mismo si tienes una web, ¿no? Entonces, eso básicamente, videos, por ejemplo, si alguien quiere, si tiene una ferretería, es una panadería, puede con el mismo teléfono, el smartphone, que ahora todo el mundo tiene, hacer videos cortitos y proyectar esto para humanizar la marca en las diferentes redes sociales. Pero siempre y cuando, esto es como la parte superficial, diríamos. Lo importante es que tú vayas generando contenido de calidad. Y eso es lo que yo te comentaba, que lo que tú estás haciendo, y te felicito, es guiar, por ejemplo, a esta audiencia, a estos clientes, en cómo deberían aplicar. Hoy por hoy estamos hablando de estrategias de marketing digital, pero esto aplica a cada negocio. Si yo, por ejemplo, soy una panadería y quiero llegar, quiero vender cursos, de pronto puedo decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago los postres? ¿Cómo hago y aplico las recetas? Lo importante aquí es que tú generes contenido. ¿Contenido qué? Ayudando a esa audiencia. Contenido genuino, cosa que las personas comiencen a verte a ti como un referente en el sector. Como alguien que realmente genera confianza. ¿Y qué va a pasar? Esta estrategia de Inbound Marketing que decimos de generar contenido de calidad, no es que la gente porque entra a tu blog, porque entra a tu canal de YouTube, en ese momento va a ir y te compra. No es así. Pero genera esta recordación y estás en la mente de tu consumidor que cuando necesite, ¿a quién va a pensar? Va a pensar en ti, en la persona que le estuvo hablando, en que le estuvo ayudando, en que le estuvo dando tips. Aquella persona que de pronto nunca le vio digital, pues muy difícilmente. Entonces, en forma general, pues te podría decir algo de esto. Esto da para mucho más, es una respuesta muy amplia y que va a depender también del sector, del tamaño de la empresa, de la situación actual de la empresa, en fin. Cuando estamos hablando de este tema, para nuestra audiencia, todos estos tips que nos deja Katia, pues es lo que nosotros tenemos que empezar a revisar, investigar y tenemos que buscar estas herramientas y el uso de estas herramientas, ¿de qué manera lo vamos a hacer? La información está disponible, la información la tenemos en internet. Pero adicional a esto, hay que tener, pues, un proceso, un paso a paso, porque no se lo va a hacer de forma desordenada. ¿Dónde en todo este conjunto de herramientas que tú nos has nombrado, Katia, ¿dónde interviene la parte estratégica? ¿Dónde entra eso ahí? ¿Y de dónde viene, además, esa parte estratégica? ¡Qué buena pregunta! Me haces buenas preguntas, mi querido Jorge. A ver, el tema de estrategia, obviamente, va mucho más allá. Para ello, y de hecho yo es lo que aplico siempre con mis clientes, se aplica una metodología, que es la metodología de análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Primero tengo que analizar qué está pasando con el mercado, a quién quiero llegar, cuál es el comportamiento, hay temporadas, hay tendencias, de qué cantidad de demanda activa y pasiva estamos hablando. Analizo a mi cliente específicamente sus temores, es un avatar donde yo hago una radiografía de ese cliente, que le trato de entender no solo datos demográficos, sino, por ejemplo, cuáles son sus temores, sus debilidades. Análisis de la competencia, claro que sí. A ver, ¿con quién voy a entrar a competir? Hay mucha competencia y poco mercado. Esto es súper vital identificar antes de, para en base a eso, armar junto con el diagnóstico, el diagnóstico, ¿qué quiere decir? Parte de un FODA, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, ¿no es cierto? ¿Qué recursos tiene? ¿Tiene recursos monetarios, recurso humano, recurso de tiempo, el emprendedor, la empresa como tal? Va a depender muchísimo de este FODA para, de acuerdo, junto con el análisis, ver qué estrategia le sirve. Una estrategia de líder en costos. De pronto, si es una empresa, digamos que es una fábrica de camisetas y ellos pueden sacar por volumen camisetas, posiblemente sea el costo. Yo voy a romper el mercado con costos muy bajos porque tengo el poder, pero no va a ser lo mismo aplicar esa estrategia a alguien que de pronto comercializa algo y que no tiene ese poder del control. Básicamente, ahora diría que a todas las empresas que nos escuchan y con tanta competencia que hay en diferentes sectores, una de las 2 estrategias más utilizadas es la diferenciación y el enfoque. El enfoque está en pasado en que yo de todo el gran abanico de audiencia o de mercado que tenga, ese es un gran error. La gente dice, yo quiero atender a todo el mundo. No, no, eso no está bien. Yo debo segmentar, ser claramente específico a un nicho más específico del que yo quiera llegar. ¿Ya? Esto es un lado, una estrategia. La otra, la de diferenciación, que de todo mi portafolio de productos o servicios, yo me quede, si antes tenía 40, 50, pues me quede con los 10, con incluso la ley de Pareto te ayuda con esto, ¿no? ¿Cuáles son este 20% que te ayuda a mover sobre ese trabajo, sobre ese portafolio me especializo y presento y doy soluciones más claras a ese nicho de mercado que ya escogí? Combinadas estas 2 estrategias, te diría que ya podemos tener una, algo ya ganado, ¿sí? Y de ahí sí vamos implementando estrategias de marketing digital, que dentro de esto, pues, te diría que hay 2 parámetros muy importantes a tomar en cuenta. Por un lado, el tiempo. ¿Qué tanto tiempo tiene la empresa o el emprendedor para lanzar una estrategia? Hay veces que la gente dice, mira, estoy lanzando mi, tengo un finiquito, me despidieron y tengo aquí capacidad de 2 años para poder arrancar algo. Bueno, entonces podemos implementar unas estrategias de marketing mezcladas con, pues, abrirte un canal de YouTube, abrirte un canal de un podcast, porque tienes tiempo, ¿sí? Vas creando una comunidad que esto lleva tiempo. Crear una comunidad lleva tiempo. Que también lo puedes hacer con dinero. Bueno, este es el otro factor, el dinero. Hay personas que dicen, no, no tengo tiempo, necesito ya vender, tengo un stock, tengo incluso cosas para pagar, ¿puedo esto invertir? Pues, vamos por estrategias de tiempo lanzando campañas de Facebook Ads, de Google Ads. Y invertir con dinero, ¿no? Para que llegue, forzar la cosa para que sea más rápido, ¿no? Y, bueno, si tienes los 2 parámetros, tiempo y dinero, pues, te va a servir muchísimo. Vas a tener un gran abanico para escoger entre estrategias de corto plazo y mediano y largo plazo, ¿sí? Y hay veces que me pasa que viene gente y me dice, mira, este no tengo tiempo ni dinero. Entonces, ese proyecto que tú querías lanzar, tienes que abortarlo. O sea, no vas a poder, no tienes ni tiempo ni dinero para invertir. O, a su vez, otra solución es buscar un socio estratégico. De pronto, yo tengo la idea, pero no tengo con quién invertir, pues, me busco un socio inversor. Y con eso puedo llevar adelante el proyecto. Entonces, sí que es importantísimo manejar una estrategia antes, incluso yo, como les he hablado, una estrategia de negocios primero, para luego ver qué tipo de estrategias de marketing digital podemos aplicar. Esto es lo que nosotros vamos viviendo día a día con nuestros negocios, con nuestros clientes. Y vemos esa desesperación, esa impotencia de pronto a veces de no saber cuál es el camino correcto a tomar o de dónde tomar esa información o cuál es la guía que me puede llevar a eso. Porque de pronto son parte de un negocio tradicional y no han cambiado, no han hecho su cambio o esta transformación. Y esto hoy en día hay que hacerlo. Y como mencionaba, Katy, dos cosas importantes. La diferenciación y el enfoque. Eso es parte fundamental que tenemos que hacer todos los negocios y tenemos que seguir cambiando. Katy, un tema. Cuando ya tenemos todo este proceso, ya hemos conseguido, pues, tener la audiencia, tenemos un montón de leads y todo eso. Y está hermosa nuestra fanpage con, no sé, 300 o 500 o 5,000 seguidores. ¿Cuál es el siguiente paso ahí? Porque ya tengo esto. ¿Ya está monetizado o todavía no está monetizado? ¿O sigue fidelizando al cliente? ¿O qué debo hacer en ese momento? Bueno, hay algo que se dice que los likes no te pagan las facturas, ¿no? Ni los likes ni los seguidores en las redes sociales. Lo importante es monetizar. Por eso, regresando a algo que había dicho anteriormente, es que tú te apalancas en todas las redes sociales, pero para llevar tráfico a tu web, ¿sí? Porque en la web es donde debes tener claramente tu propuesta de valor, los servicios, los productos que quieres dar. Y, pues, dependerá, por eso decía, no es lo mismo comercializar una cartera que te cuesta 50 dólares a comercializar de pronto un software como el tuyo que cuesta, pues, no sé, de 1,000 dólares para arriba. Desconozco, pero son montos donde yo no puedo darme el lujo de vender en la web o no. Es importante que la empresa tenga claro cuál va a ser el canal de comunicación, los diferentes canales de comunicación y, sobre todo, cómo hacer el seguimiento. Desde que consigo el lead hasta generar la venta. Por ejemplo, dependerá mucho esto, ya digo, va a depender mucho del sector, pero, por ejemplo, yo puedo lanzar buenas campañas en Facebook Ads para conseguir prospectos y llevarlos y unirlos a mi WhatsApp business, donde yo tengo ahí configurado un chatbot donde puedo hacerle un seguimiento, donde puedo presentarle mi portafolio de productos, capturo la información y dependerá, como decía, el tipo del giro de negocio para ver si es que se puede manejar la venta directamente y, pues, activo un enlace y le mando a mi página web donde está la pasarela de pagos y paga y envío y ya. O necesito que esa información o estos leads vayan nutriéndose en una base de datos que será un CRM de turno, donde tengas la posibilidad de hacer una gestión para que alguien después de ventas entre y haga esa venta. Entonces, lo importante aquí diría que es manejar de manera inteligente el marketing digital junto con las ventas. Y las ventas va a depender. Si es un producto pequeño, pues, lo puedes automatizar dentro de tu propia página web o dentro de tu propio WhatsApp, que el WhatsApp justamente dentro de un embudo de ventas. Recordar que, y aquí es algo que no he mencionado, pero dentro del marketing digital tienes un embudo, ¿no es cierto?, un, digamos, un grupo que es frío. Es decir, gente que nunca te ha visto y ni conoce quién eres, que es un tema frío. Luego es un clima templado, que es aquellas personas que pronto ya te vieron, visitaron tu fanpage, estuvieron en Instagram o visitaron tu web o estuvieron en algún webinar tuyo, conocen algo. A estas personas ya les puedes hablar de otra forma. Y después, aquel mercado o aquella audiencia en caliente que de pronto estuvieron ya en el añadir al carrito de tu página, pero por ahora no la compraron. Todas estas etapas dentro del embudo son diferentes, con diferente copia, ¿qué me refiero? Con diferente forma de hablarle, con diferente forma de tratar. Porque esto va y tiene la misma lógica que un tema offline. Cuando yo quiero vender, el tema frío es como la típica, la venta puerta por puerta, ¿no es cierto? Donde yo voy y le pregunto si quiere. Es muy difícil que se genere la venta, ¿no? Pero si es que yo genere esa confianza ya en un clima temblado y caliente, lo voy a conseguir. Todo este proceso es importante tomarlo en cuenta en el marketing y aterrizarlo en ventas. Y ahí es donde te diría, lo importante es que se aterricen en ventas. Porque si no, pues no estamos haciendo nada. Nuevamente, los likes, los seguidores, no nos dan de comer, sino la gente que realmente convierte y que cree en nuestra propuesta de valor y compra nuestros servicios o nuestros productos. Eso es lo que necesitamos realizar con cada uno de nuestros negocios. Ese es el camino que debemos seguir. Hacia allá es donde tenemos que ir todos los negocios, todas las pymes, todos los emprendedores. Y por eso hemos creado este espacio Café Digital. Y, pues, Katia Magno ha hecho más que nutrirnos, darnos todo ese contenido, toda esa información, todos esos tips para poder nosotros concientizar este cambio y llevar los negocios hacia las plataformas digitales. Y eso es lo que estamos compartiendo con ustedes. Y vamos a continuar en el futuro realizando más capítulos de este Café Digital porque ha tenido una muy buena acogida. y nos han pedido que, pues, continuemos con esto. ¿Para qué? Para generar toda esta participación de todos y llegar a trabajar de forma conjunta. Katia, nos has compartido una información muy importante. Gracias por estar con nosotros en este espacio. ¿Dónde pueden encontrarte a ti? ¿En qué lugar? Bueno, no en qué ciudad. ¿En qué plataforma digital? ¿Cuál es el lugar digital en el cual te pueden encontrar? Muchas gracias, mi querido Jorge, por la oportunidad, por estar aquí compartiendo con tu audiencia. Yo encantada de la vida. Las veces que sea estoy a las órdenes. Bueno, me pueden encontrar en muchísimas partes. Dentro de mi sitio digital, katiaaman.com, que es mi marca personal. Desde ahí lancé, creé, crecí, creé y crecí. Y estoy creciendo fabulosamente. Y, pues, también tengo un podcast, que algo ya lo mencionaste, que lo saco de manera diaria, de lunes a viernes todos los días, con contenido para aquellas personas. Como tú dices, el contenido está ahí. Si quieren informarse más también sobre temas digitales, les invito, no es más que pongan en Spotify o en Google Podcast, este podcast de emprendedores en el mundo digital y me van a encontrar. O si no, en mi web, ahí van a encontrar el podcast, las redes sociales y mucho más contenido, que será para mí un placer poderles ayudar. Muchísimas gracias, Katia, katiaaman.com, ahí la pueden encontrar. Katia, te agradecemos mucho por estar en compañía de tu audiencia en este café digital. Y espero que podamos continuar en otros espacios compartiendo esta información para que, pues, las audiencias que tenemos conjuntamente puedan entender la importancia de hacer este trabajo, de esta transformación digital. porque esto es lo que en este momento se tuvo que haber empezado antes, pero ahora casi que de forma forzada y forzada hay que seguirla, pues, porque simplemente la pandemia aceleró todo esto. Entonces, es momento de empezar a trabajar si aún no lo han hecho. Y ahí están las personas que pueden ayudarles en este acompañamiento. O sea, de seguir a personas como Katiaaman, donde van a encontrar todo ese contenido y puedan empezar. Pueden empezar a ver la información y a trabajar. Y cuando requieran, pues, el acompañamiento, ahí están las personas adecuadas. Son las personas que hemos compartido en este espacio. Muchísimas gracias, Katia, por estar con nosotros el día de hoy en nuestro café digital. Tus últimas palabras para nuestra audiencia. Bueno, nuevamente, gracias. Gracias a la gente que nos escucha. Bueno, solo decirles que el marketing digital es una valiosa herramienta, sabiéndola aplicar bien. Apalánquense en gente que conozca para que les ayude, que les asesore. Capacítense constantemente, es la norma. No tengan miedo a equivocarse aquí. El tema del estar en una, en constante aprendizaje, en constantes, digamos que fracasos, que a la larga no es un fracaso, sino es un aprendizaje más. Esto es, ya deberíamos incorporarlo en nuestro ADN. De pronto, antes era diferente, ahora no. Y incluso tener en cuenta que los canales digitales vinieron para quedarse. Y si nosotros queremos atender a aquellas nuevas gente que viene, que son los millennials, los centenials, ¿no es cierto? Ellos mucho más van a estar en el tema digital. Así que por hoy es obligatorio tener una buena presencia y que mejor hacerlo de manera profesional. Así que, pues, nuevamente, gracias. Y estoy a las órdenes, mi querido Jorge. Muchísimas gracias. Hoy estuvo con nosotros Katia Amán, una experta en el tema de marketing digital, que ha venido creciendo y, pues, que nos ha compartido todos estos tips importantísimos para que ustedes lo tomen en cuenta y lo empiecen a aplicar y a tomar acción. ¿Para qué? Para llevar sus negocios hacia plataformas digitales. Y no se olviden, el día de mañana les esperamos en Business Day 2020. Suscríbase, reserven su asiento. Mañana empieza este evento grandioso a las 2 p.m. de la tarde y vamos a tener muchas sorpresas. Muchísimas sorpresas en dos días que vamos a compartir con ustedes un contenido fabuloso, experiencias, conocimiento y casos reales. Gracias a las personas que nos han acompañado, Arianna, Maritza, Nancy, todos quienes nos están siguiendo y, pues, suscríbase también a nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar todos los capítulos que hemos realizado de nuestro Café Digital. Muchísimas gracias a nuestra audiencia y hasta un próximo Café Digital.